Música ¿Qué onda colegas? Bienvenidos otra vez a The Wolfpack Running Clan En esta ocasión no les voy a compartir algo que tiene tanto que ver sobre el running Más bien es algo personal sobre mis últimas vacaciones por Querétaro y algunos rumbos cercanos Como Tequisquiapan y San Miguel de Allende Espero que les guste, es algo más personal y se los dejo Chequenlo Bueno, después de que 2015 fue un año lleno de carreras, año en el que debuté en maratón De hecho hice 3 maratones, pues decidí tomarme unas vacaciones con mi familia Y nos fuimos a Querétaro, a una hacienda que estaba pues muy cerquita de Querétaro Donde lo primero que pregunté era si había gimnasio, como buen runner Afortunadamente la hacienda contaba con un gimnasio bastante bien equipado Por lo que pude entrenar los días que estuve hospedado ahí Y así no ser presa de los estragos del maratón Guadalupe Reyes De los que seguramente bastante fuimos presa Y bueno, gracias a que traía mi cámara también pude hacer algunas tomas que ahorita estoy mostrándoles en cámara lenta Para evaluar cómo es que piso cuando voy corriendo Al menos veo que sí piso con la parte media del pie Pero mi pisada sigue siendo muy pesada Debo trabajar mi técnica Y pues en más videos iremos platicando sobre la correcta técnica para correr Bueno, días después nos fuimos a un pueblito que está muy cerca Que está aquí Esquiapan Ahí está mi mamá Que le choca salir Sin embargo, saluda a todos los miembros del clan Bueno, colegas, ahí les voy mostrando algunas imágenes de Tequisquiapan Es un pueblito muy pequeño Se le considera pueblo mágico Es de esos pueblitos muy pintorescos Donde hay de todo tipo de gente Muchos puestecitos, mercaditos para comprar cosas Lugares para comer rico Por la zona, lo más clásico para consumir o comer Son los vinos y los quesos Entonces, por ahí cerca hay muchos lugares para poderlos comprar Y pues claro, llegó el 31 de diciembre Ya listos para festejar el año nuevo Y obviamente, aunque soy runner A veces, algunas veces Me encuentro más presentable Y estoy bañado Como van a ver en alguna de las imágenes De las pocas veces que me pongo camisa, saco y zapatos Para festejar la llegada del 2016 De verdad que uno cambia cuando se baña o no, colegas Y bueno, siguiente parada San Miguel de Allende De mis lugares preferidos para visitar en México Este es un lugar que es 100% colonial Muchísimas tiendas que visitan Muchos lugares para comer El lugar parece como si estuvieras Más que en México Como si estuvieras en una pequeña colonia europea Se los recomiendo mucho La verdad es que es un lugar para descansar No hay ahí tantos lugares para entretenerse O antros así Se puede correr a gusto Porque tiene muchas subidas Pero es un increíble lugar Ahí les mandan saludos mis papás Que me acompañan regularmente a mis carreras Y en estas vacaciones Colegas, bueno Espero hayan llegado hasta este punto del video Mi intención no era más que mostrarles Y compartirles un poquito de mis últimas vacaciones Empecemos este 2016 con el pie derecho Sigamos corriendo Sigamos en contacto Suscríbanse al canal Y bueno, si por ahí nos encontramos En algún lugar de viaje o de carrera Pues ojalá nos podamos saludar Que estén muy bien Y seguimos en contacto Bye